Bienvenidos a todos. En este seminario vamos a hablar sobre una revisión de las técnicas de soft computing aplicadas al pregado de proteínas en entornos de alto rendimiento. Yo soy Antonio Yanes Castro y este seminario forma parte de algunos trabajos que desarrollamos en el grupo BioHPC. Empezamos contando la motivación de este seminario que no es otra que desde hace un tiempo a esta parte, parece que tanto el hardware como el software por su parte se han dedicado, han centrado sus esfuerzos en aliviar las problemáticas que a cada uno le afectan pero sin tener en cuenta el otro. Por un lado el hardware ha ido concentrando todos sus esfuerzos en paliar todos los problemas derivados del silicio, intentando solucionar esos problemas, apareciendo soluciones tales como el Dark Silicone que es apagar partes de la placa de silicio cuando no están en uso, la aparición de nuevos sistemas como Menicor y computación heterogénea, etc. Por otro lado el software ha encaminado su destino hacia una facilidad en la implementación con la aparición de librerías, de depuración automática de código, de cosas que mejoren la productividad sin tener en cuenta el hardware. Esto hace que aparezca una brecha de rendimiento entre estas dos plataformas que deben estar intrínsecamente unidas y nuestros esfuerzos se dirigen a intentar hacer converger de nuevo estos dos caminos para un mayor entendimiento. El término soft computing es un término ya algo antiguo, apareció de la mano de Zade ya por los 1970 y dentro engloba las técnicas de optimización y Christian Bloom hace una clasificación de las meteorísticas en base a cinco diferentes criterios. Uno de ellos, el que nosotros escogemos, es si las meteorísticas son de naturaleza bioinspirada o no, es decir, si el comportamiento de esa meteorística está basado en comportamientos que se reproducen en la naturaleza o por el contrario no. Nuestra elección para nuestros trabajos es una meteorística bioinspirada y concretamente el ACO o Ant Colony Optimization que viene de la mano de Marco Dórigo con su tesis doctoral y lo que este Ant Colony Optimization realiza o intenta realizar a través de simulación de hormigas es precisamente simular el comportamiento de estas hormigas que cada una por solitario no presentan un comportamiento inteligente pero sin embargo todas en su conjunto son capaces de solucionar problemas complejos. Por lo tanto, cada hormiga va a buscar en paralelo con respecto a las otras una solución y va a realizar un depósito de feromona por los caminos que transita hacia la búsqueda de comida, por ejemplo. Todas las decisiones de las hormigas van a ir dirigidas por una información heurística más esa aportación de feromona. Usamos un benchmark clásico para contrastar que todo es correcto que no es otro que el problema del viajero, el Traveling Segment Problem que consiste en un grafo completo ponderado con todos los nodos unidos con todos los nodos por aristas ponderadas y el problema consiste en encontrar el camino más corto saliendo desde un nodo inicial y volviendo al mismo nodo pasando por todos los nodos una única vez. Una vez presentado que realiza el Uncolony Optimization y presentado el problema que queremos resolver lo que debemos presentar ahora es cómo utilizamos el Uncolony Optimization sobre este problema. Nosotros dividimos el Uncolony Optimization en dos diferentes etapas, en dos grandes etapas, una etapa de construcción del tour y una etapa de actualización de feromona. En la etapa de construcción del tour lo que realizamos son o generamos un número determinado de hormigas, en nuestro caso va a ser el mismo número de hormigas que de nodos tiene el grafo. Cada una de estas hormigas va a buscar individualmente su tour en paralelo al resto y cada hormiga va a ofrecer esa solución como soluciona al grafo. Evidentemente cada una de ellas va a tener que tener algo parecido a una memoria para darse cuenta de qué ciudades les quedan por visitar y cuáles ha visitado ya y va a precisar también de un procedimiento de selección que albergue además alguna componente aleatoria para que no se elijan siempre los mismos caminos sino que se pueda elegir alguno de todos los posibles y no descartar siempre los mismos para elegir a la siguiente ciudad. Por otro lado la actualización de feromona va a tener tanto una etapa de depósito para depositar feromona por aquel camino en el que ha recorrido la hormiga como una etapa de evaporización para evitar estancamientos en mínimos locales y diversificar la búsqueda por el grafo. Ahí tenéis un pseudocódigo del ACO para TSP simplemente hasta que un criterio de convergencia se cumpla que ese criterio de convergencia puede ser un umbral de calidad conseguido o un número de iteraciones totales o cualquiera que se precise. Realmente lo que se va a hacer es construir el tour para cada hormiga, comunicarlas mediante la actualización de feromona y repetir el proceso. Una vez explicado cuáles son los algoritmos candidatos para elaborar nuestros problemas y contrastados con un benchmark sintético clásico como es el problema del viajero, lo que nos planteamos es la aplicación de estas metahorísticas a problemas reales. El problema sobre el que lo aplicamos es el protein folding problem o el problema del plegado de proteínas, que según Ana Tramontano es uno de los diez problemas sobre secuencias en bioinformática que todavía a día de hoy su solución es más perseguida y realmente no tiene una solución hasta ahora óptima. El problema del plegado de proteínas consiste, por echar un poco la vista atrás y sentar un poco la base sobre el mismo, básicamente los aminoácidos son las unidades que componen a todos los seres vivos. Se componen de una parte constante y una parte variable, esa parte constante es la que tenemos dibujada ahí y la parte variable es la R que cuelga del carbono central, que es el carbono alfa. Como decíamos la parte constante es un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y un carbono central denominado carbono alfa del que cuelgan la parte que varía entre todos los seres vivos. Esa parte que varía está compuesta por cualquiera de los 20 aminoácidos que componen a los seres vivos. Y lo que pretendemos es, dada una secuencia de aminoácidos, llegar a descubrir cuál es el proceso del plegamiento de las proteínas en el que se encuentran en el estado de la naturaleza. Hay varios modelos teóricos para realizar este proceso. Nosotros usamos un modelo desarrollado por un grupo de investigación, el doctor Ken Deal y su grupo, denominado modelo HP, porque los 20 aminoácidos los clasifican únicamente en dos grupos, según repelen o se sienten atraídos por el agua. H si son hidrofóbicos, si repelen el agua, o polares si es el caso contrario. El algoritmo va a consistir en cuando encontramos dos aminoácidos clasificados como hidrófobos, que originalmente en la cadena de aminoácidos, en la secuencia de aminoácidos, no estaban unidos. Pero después de buscar distintas conformaciones, si se encuentran unidos, aparece una interacción hidrofóbica entre esos dos aminoácidos y nosotros como que sumamos una puntuación cada vez que eso ocurre. Para verlo un poco más gráficamente, si esto fuese una secuencia de aminoácidos e identificásemos los dos cuadrados rojos como hidrófobos, son dos aminoácidos clasificados como H, el resto P. Después de buscar distintas conformaciones, podríamos encontrar una en la cual originalmente no estaban, pero ahora sí se encuentran pegados. Por eso aparece ahí una interacción hidrofóbica y restamos uno al scoring final del algoritmo, porque lo que nosotros vamos a buscar es aquella conformación que menor scoring haya conseguido, que va a ser la mejor candidata para que sea con mayor similitud a su estado natural. En el documento que os adjuntamos tenéis un estudio sobre las diferentes técnicas, una revisión completa de las diferentes técnicas de soft computing que han sido aplicadas al problema del pegado a proteínas. Nosotros es cierto que en nuestra investigación nos centramos a lo mejor más en el GAN Colony Optimization, pero en el documento con el que os adjuntamos hay una revisión sobre todas las demás partiendo de redes neuronales pasados por otro tipo de metahorísticas bioinspiradas como el Artificial B Colony, el Particle Swarm Optimization, etc. Hasta otros más exóticos como un algoritmo de luciérnagas, el Firefly Algorithm, etc. Y otras no bioinspiradas también como el Clean Bean, búsqueda tabú, etc. Podéis encontrar aquí más información, un resumen de todas las técnicas de soft computing aplicadas al Protein from the Problem, así como cuál ha sido su aplicación y si ha sido esta en entornos de alto rendimiento o no, cosa que a nosotros nos preocupa bastante porque como conclusión de ese artículo podéis encontrar que después de una extensa revisión en la literatura son sólo aquellos científicos o aquellos investigadores con un perfil técnico más marcado los únicos que usan los recursos de High Performance Computing para su investigación, lo cual hace pensar que es un área en el cual hay mucho todavía por hacer, hay mucho por descubrir y hay mucho por aportar. Es un área bastante extensa en este sentido. Nada más, muchas gracias por vuestra atención, espero que haya sido vuestro interés y hasta otros cursos. ¡Gracias! ¡Gracias!